Música Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículos del 21 al 30 En aquel tiempo después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías dijo Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios Y se preguntaban ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo seguramente me dirán aquel refrán Médico cúrate a ti mismo Y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaum Y añadió yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio Y hubo un hambre terrible en todo el país Sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías Sin una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo Sin embargo ninguno de ellos fue curado sino Nahamán que era de Siria Al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira Y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña Sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo Pero él pasando por medio de ellos se alejó de ahí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy es continuación del domingo pasado Inmediatamente después de afirmar en la sinagoga de Nazaret Que en él mismo se cumplen los anuncios de los profetas Y que él es el Mesías, el Salvador enviado por Dios Primero todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios Pero enseguida Jesús experimenta la incomprensión Ellos estaban sorprendidos porque no aceptaban lo que había dicho De ser el Mesías enviado Pues todos le conocían a él y a su familia Por eso se preguntaban ¿No es este el hijo de José? Ellos querían pruebas o milagros Y ante esta actitud escéptica por parte de sus contemporáneos Jesús responde con dos proverbios Primero, me dijo, curate a ti mismo Pues se presupone que Jesús ha hecho ya algunos milagros en Cafarná Y ahora le piden que haga otros también en su pueblo El segundo dicho proverbial Nadie no es profeta en su tierra Jesús se coloca en la línea de los profetas de Israel Y deja entrever que deberá compartir la suerte de los profetas Jesús les acusa de tener un corazón endurecido Como sus padres Pues tampoco ellos no recibieron bien a los profetas Y les recuerda como los profetas Elías y Eliseo Hicieron llegar la salvación de Dios a personas extranjeras Así les hace ver que su misión es universal En adelante no habrá ninguna raza preferida Ni ningún pueblo elegido Todos tendrán acceso al reino La buena noticia es para todos los pueblos Pero de una manera especial a los pobres Pues Jesús en la sinagoga es invitado a leer Un texto de Isaías en la que se anuncia El año de gracia del Señor El anuncio de la buena noticia a los pobres La justicia a los oprimidos Y la libertad a los sometidos Y cerró el libro sin otro comentario Que este dijo Jesús hoy se cumple esta escritura Que acaban de escuchar Los judíos que creían conocer a Jesús su vecino No quisieron reconocerle como Mesías Como Dios Ellos reaccionan violentamente contra Jesús Mostrando que no están dispuestos a aceptar nada Que no encaje con su idea Que se han hecho de Dios Jesús por eso dice Nadie no es profeta en su tierra Así expresaba Jesús su desencanto Respecto a sus paisanos San Juan dirá Vino a los suyos Y los suyos no Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano No lo recibieron Y es posible que Jesús continúe decepcionando Y también a los suyos A nosotros, los cristianos Los judíos tenían una altísima idea de Dios Quizá como nosotros Siempre hemos creído que Dios está en el cielo Es decir, fuera de nuestro mundo Y de nuestras cosas Creemos que Jesús es Dios Que Dios se ha hecho hombre Y habita entre nosotros Confesamos que Dios está con nosotros En nuestro mundo, en la historia Pero menos en nuestra historia personal Y más difícil ver a Dios en nuestro prójimo Nosotros como cristianos Estamos llamados a ser testigos de Jesús en el mundo Nuestra misión evangelizadora Es hacer a Dios presente a los demás hombres Aprendamos a descubrir a Dios en el mundo Y más específicamente en el prójimo Pero proclamar la igualdad de todos los hombres Como hijos de Dios Es algo que cuesta aceptar Hoy muchos prefieren promover la declaración de los derechos humanos Que dar testimonio de que somos hijos de Dios Como cristianos, como testigos de Jesús Tenemos que hacer que se cumpla hoy la escritura Que anuncia la buena noticia a los pobres Pero anunciar la buena noticia No es ir diciendo a los demás Lo que tienen que hacer Sino que es ir haciendo lo que Jesús nos ha mandado Amarnos los unos a los otros Como Él nos ha amado El amor efectivo es la buena noticia De un mundo que se ahoga en el desamor La de insolidaridad y la indiferencia Y solo podemos dar a conocer a Dios Cuando practicamos el amor cristiano Es decir, cuando amamos como Jesús Porque Dios es amor La práctica del amor vale más que toda predicación o sacrificio Y será lo que durará para siempre Dice hoy San Pablo La Eucaristía es la fiesta del amor Celebramos el amor de Dios Llevando al colmo en el sacrificio de su Hijo Y esto nos llevará a amar a nuestro prójimo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones